¿Qué es el caso de la Anticorrupción? 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 Estamos hablando de más de ocho funcionarios que estamos investigando y como les había dicho, serán apartados inmediatamente de su función mientras se lleva a cabo la investigación. ¿Desde hace cuánto venían realizando estas parrandas? Bueno, John lleva más o menos un mes en el CETI Bogotá y desde allí nosotros tenemos información que se estaban prestando para darle algunos beneficios en materia carcelaria. ¿Los cuadros directivos del CETI Bogotá tenían alguna responsabilidad? Bueno, estamos investigándolo, sin embargo llegaremos hasta donde nos toque llegar con esta investigación. ¿Él se va a quedar aquí en el búnker de la Fiscalía por ahora? Por ahora la directriz del señor Fiscal ha sido que se quede en el búnker cumpliendo los protocolos de seguridad y con la disciplina que demanda una persona que está privada de su libertad. ¿Hubo posiblemente hechos de prostitución incluso dentro de estas instalaciones? Estamos investigando esa hipótesis y no la descartamos. ¡Gracias!